Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la sección del entretenimiento de esta emisión central. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Comienzo contándoles que este domingo se estrena en Teleantioquia la película Sofía y el Terco, del director antioqueño Andrés Burgos, una producción protagonizada por la española Carmen Maura. Sofía es una mujer mayor que nunca ha salido de su pueblo y su esposo Alfredo le prometió cumplirle el sueño de llevarla a conocer el mar, pero le posterga la promesa. Esta es la historia de la película Sofía y el Terco, que protagoniza a la chica Almodóvar Carmen Maura. Tengo debilidad por las primeras películas, es una de las razones por las que estoy aquí. En toda mi carrera he hecho un montón y cuando me llegó este guión a España, ya lo de que fuera una primera película me tiraba y cuando lo leí no me ocupo la menor duda de que lo tenía que hacer. Gustavo Angarita es Alfredo y la española le da vida a Sofía, una mujer enferma y temerosa. Además me ha dado un papel de una protagonista que no dijera una sola palabra en toda la película. Es importantísimo para mí llevarme bien con el director porque si no puedes sufrir. Y además quería ver que realmente era listo. Lo que pasa es que tenía la pista del guión, si había escrito él el guión tenía que ser un chico listo. La cinta ópera prima del director paisa Andrés Burgos fue rodada en Colombia y se podrá disfrutar este domingo a las 8 de la noche en Teleantioquia.